Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Y si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor Tanto amor, como amor me diste tú Ese marichito me marchó Yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor Con tu adiós me llevas a mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque pedí todo el amor que pude dar Como la flor, como la flor Tanto amor, como amor me diste tú Ese marichito me marchó Hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Como la flor, como la flor Tanto amor, como amor me diste tú Ese marichito me marchó Hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele 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 Ay, como me duele